Hola amigos que tal yo soy monje y bienvenidos a un nuevo video Bueno en este video es un poco diferente a los que habíamos estado teniendo en nuestro canal por el hecho de que ahora estamos asumiendo nuevos retos en a ver tratar de hacer algo diferente estaba algo pasadito de libras y estamos empezando a hacer como algún tipo de ejercicios en casa para tratar de adelgazar o tener un mejor cuerpo ya saben un cuerpo, un buen cuerpo jamás pasa desapercibido ZAPATEADO PADAPACA dijo el chilango entonces miren esto es como estamos ahora y estamos tratando de alcanzar buenos resultados ya tengo como un mes o dos de estar haciendo ejercicios en casa y estamos tratando de agarrar resultados no se ustedes que opinan, que tal se ve si esta dando o no esta dando resultados Hola amigos feliz 2021 para todos se que muchos lo estábamos esperando este año porque la mera verdad 2020 pues no fue de lo mejor bueno para mí puedo decir que logré algunos cambios en 2020 como la transformación que estoy iniciando de mi cuerpo y pues aquí le vamos a dejar unas imágenes de lo que he ido evolucionando porque empecé a hacer ejercicio desde hace unos días entonces eso lo comencé en el 2020 y puedo decir que no fue tan malo para mí del todo porque me siento conforme, me siento bien y me siento que que si está funcionando lo que estoy haciendo y eso pues fue comenzado en el 2020 y puedo decir que eso es algo de lo que puedo rescatar de 2020 y más que todo que lo libramos sin contagiarnos de COVID-19 entonces no todo fue tan malo amigos espero que para ustedes también haya sido de la misma manera porque no me imagino como van de verse sentido si alguno de sus familiares o ustedes se contagiaron o algo no lo siento mucho si así fue pero bueno hay cosas que rescatar de 2020 amigos y ahorita son las como las 11, 12 de la mañana y es primero de enero cuando estoy grabando este video y es primero de enero y como estoy bien metido en mis metas ahorita voy para el gimnasio, no hay excusas yo sé que anoche nos desvelamos pero pues alcancé a dormir mis 8 horas y ahorita voy a hacer ejercicio quiero que sepan que estoy poniéndole mucho de mi parte a esto estoy bien metido a pedo como decimos amigos y a ver en qué resulta pues espero lograr mis objetivos y pues a ver ahí le vamos a estar haciendo le vamos a estar mostrando la evolución que estoy teniendo con estas nuevas metas que me propuse el 2020 como dije siempre hay cosas buenas que rescatar de todo lo malo y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!